¡Creator y bebés! Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Pink Milk. Bienvenidos amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? El día de hoy vamos a hablar de una capsulita del BL. Ya sé amigos, ya sé que esta pequeña sección, hermosa sección del canal, pues estuvo un poco apagada. No hubo en toda la semana y les voy a decir por qué. Porque realmente no hay tantas noticias así como trascendentales que podamos meter en una capsulita y pues no se me hizo tan relevante. Sin embargo, pues han tenido actividad en el canal, así que pues no se quejen amigos, no se quejen. Pues vamos a empezar de una vez, ¿no? Empezamos con Katie Doll, amigos. ¿Qué pasó con Katie Doll? ¿Qué pasó si ya salió y no salió? Mucha gente ha estado angustiada por parte de este lado del mundo de que no ha podido ver Katie Doll y que nada más han salido algunas fotos, algunas fancams. Y es que al parecer amigos, Katie Doll y otra empresa, la empresa que, bueno, una de las productoras de Katie Doll no, no, no tiene, tiene como que los derechos reservados para estarla transmitiendo al parecer en cines. O sea, yo no alcanzo a entender bien cómo estuvo esa onda. Al parecer la están transmitiendo en cines, amigos, porque como bien sabemos este es un cortometraje. Entonces, pues le van a sacar el más jugo posible para que salga lo que se invirtió, ¿no? Para que salga lo que se invirtió en la película. Entonces, pues más que nada, más que un cortometraje, sí vamos a estar manejando esto de Katie Doll como una película. Todavía no se sabe cuándo va a ser la fecha internacional de este cortometraje, de esta película. Esperemos que muy pronto, esperemos que muy pronto la podamos ver. Al parecer este, al parecer amigos, hubo, hay, hay escenas fuertes, hay escenas un poquito hardcore en, en respecto al min plan. Y es lo que mucha gente estaba esperando, pero pues no las podemos ver, amigos. Nos vamos a quedar ahí como, como los chinitos milando porque, muy triste. Sin embargo, esperemos que muy pronto pueda salir de forma internacional para disfrutarla. Y pues también hacerla de reacción, amigos, ya ni modo. Híjole, pues qué lástima que no vivimos en Tailandia, amigos, pero pues ya ni modo. Por otro lado, amigos, vamos a empezar, vamos a pasar de, bueno, pero eso es lo que quería aclarar. Ya salió Katie Doll, ya este, ya se, ya se estrenó, este, estuvieron en el fanmeeting los chicos. Sin embargo, de forma internacional todavía no se transmite, pero ya, ya que ya se estrenó, ya se estrenó. Bueno, ahora sigamos con, por parte de, de Saint y de Christ Perawat. Ok, bueno, los dos, los dos estoy muy, bueno, con Saint no, con Saint no, con Christ sí, con Christ sí. Eh, estoy indignado porque los dos van a tener, eh, eh, muy pronto, los dos van a tener aparición en, 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 en lacorns, tailandeses, heteros, así, normalitos, este, como, como mundanos, mundanos, mundanos. Vamos a decirles mundanos. Eh, pero la, 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 bueno, aquí lo gracioso, lo chistoso es que los dos van a ser, este, remakes tailandeses de dramas coreanos. Eh, no me acuerdo la verdad, estoy casi seguro, estoy casi seguro, que el que se llama Beyond From Tear, el drama de Christ, ese estoy casi seguro que es el de, este, My Love From The Stars. No sé exactamente, creo que ese es el de Christ, mmm, no sé exactamente, eh, qué tan producido esté, sin embargo, se me hace un tremendo error, bueno, independientemente de, de series mundanas o no, eh, se me hace un tremendo error que quieran hacer, eh, versiones de, eh, dramas coreanos. Pues, les voy a decir por qué. Desde que, desde antes de conocer el BL, yo ya estaba empapado en la industria del K-pop, y yo tengo, bueno, yo tengo amigos y así que, que yo en lo personal no soy, no estoy metido a los dramas ni nada y casi no me gustan. Pero, eh, tengo así amigos y así que, que no, mira, ya viste este drama y quién sabe qué, o sea, o sea, hablan de dramas, ¿no? Así como se habla de K-pop, se habla de dramas, y yo no, o sea, yo, yo la verdad no, nunca he visto muchos, bueno, yo no he visto muchos dramas, ni sé de dramas, ni nada. Sin embargo, lo que sí sabía era, por, 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 por comentarios de amigos y así, era que Tailandia, cuando todavía no conocía a Tailandia este pedo ni nada, era que Tailandia hacía remakes de, eh, dramas coreanos, pero que eran muy malos, o sea, siempre tuvo la reputación de que sus dramas de Tailandia no llegaban a lo que hacían los dramas coreanos. Y ahora, My Love From The Stars, que, eh, que se conoce, ese drama se conoce muy bien porque fue hiper famosísimo hace como uno o dos años, creo que dos años, este, fue hiper famosísimo, una muy buena historia, dicen, estuvo muy bien reseñada, eh, tuvo bastante audiencia, entonces, eh, no me acuerdo si es el de, la verdad, no me acuerdo y no me interesa porque estoy indignadísimo, eh, no me acuerdo, creo que se te vuelve a repetir, creo que es el de Chris, este, no sé realmente quién vaya a ser ese drama, ese, ese remake, pero sinceramente que le vaya bien, ahora sí que Dios lo bendiga porque está muy alta, muy alta la vara porque realmente My Love From The Stars, buenísima, y los tailandeses, pues, no tienen, no tienen una fama de hacer buenos remakes. Entonces, mejor que se concentren en el BL, ¿qué les cuesta? Ay, no, Dios, qué pinche coraje, qué pinche pinche coraje me da. Bueno, por parte de Saint, también, eh, la verdad no sé mucho sobre su drama, también es un, es una serie mundana, este, eh, no sé si la, creo que sí la va a hacer de, de la pareja principal, ahí están checando, ahí sacaron unas fotillos, estuvo ahí, este, conviviendo con las chicas, y mira, parece, eh, salón de belleza porque realmente él, galán, galán, no se ve. Bueno, entonces, eh, pues, estoy, estoy triste porque de repente como que se nos van del camino, ¿no? De repente como que se nos desvían, y no me gusta, amigos, no me gusta. Yo sinceramente espero que le vaya bien a Chris, porque si él está haciendo el remake de la, esta coreana del que les digo, pues la neta le van a caer muchísimas, muchísimas, este, críticas por parte de coreanos y por parte de tailandeses, entonces, ahora sí que, en qué boca del lobo se metió, pero bueno. Lo rescatable de aquí, amigos, es que él canta uno de los host de la serie, no tiene mucho que salió el video, ahí está, es como cualquier otro host que vemos en la serie SBL, sin embargo, pues aquí lo canta Chris, eh, debió haber cantado en Sotus, pero no lo hizo, se fue a cantar a otro lado, entonces, eh, pues está muy triste, ¿no? Está muy triste. La canción está bonita, la canción está bonita, esa sí la voy a guardar, la voy a querer, la voy a apreciar, porque, al final de cuentas, eh, a pesar de sus estupideces, aquí se le quiere, en este canal se le quiere a Chris, y, pues, ojalá recupere el rumbo muy pronto. Por parte de Saint, yo sé que él simplemente lo hace por trabajo, porque al final de cuentas, eh, pues aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos con Why Are You, aquí seguimos con el Pinson, aquí seguimos con, con muchas cosillas, ah, con el Saint Bass, aquí todavía hay bastante, bastante material BL por parte de Saint, y se le agradece, pero, pues, Chris, no, Chris se nos está saliendo el guacal, eh, hay que traerlo otra vez, ¿qué le pasa? Estoy muy enojado con Chris, eh, pero, pues, mi, mi, ahora sí que mi regaño lo voy a retomar para, para despuesito del video. Vamos a hablar ahora acerca de el hashtag Theory of Love en español, amigos. Muchas gracias a toda la gente que se organizó, a Love Gone Latinoamérica, me parece, que fue el que empezó este proyecto de Theory of Love en español, eh, estos chicos empezaron a hacer estos hashtags, eh, sobre todo este es el más famoso, el Theory of Love en español, pero había otros dos, eh, taggeando también a, eh, a tanto como a Off, como a Gone, y a el productor, eh, de, bueno, el director de Theory of Love, queriendo, la, la, aquí, aquí, el, 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 el asunto es que se quería, se quería, este, eh, pedir a los productores y a los directores, eh, bueno, también a, por parte a los actores, que se les, que se nos diera visibilidad a nosotros como mercado, pues, latino, en donde queríamos que, eh, mínimo, por default, los capítulos tuvieran, eh, subtítulos en inglés, para poder hacer una traducción al español más rápido, entonces, eh, este, eh, ahí estuvo mucha gente, eh, haciendo el hashtag, estuvo muy activo y así, hasta que, ¿qué creen? Sí pasó, bueno, por parte de, eh, Off, fue el único que contestó, el Gone, miran y nos peló, pero Off sí contestó con un hola, ¿y eso qué significa? Sí, sí, vamos a ver Theory of Love en español, ¿o qué? Y, pero él dijo hola, así como de que sí, sí nos notó, y, eh, por parte de, el director de Theory of Love, dijo, bueno, salió, sacó un tweet, en donde, en donde agradece a los fans, en donde está, sabe que nosotros como latinoamérica estamos aquí, definitivamente, sabe que habemos, pero sabe que habemos muy pocos, entonces, bueno, independientemente de todo esto, hay que, hay que, hay que sacar, hay que sacar más la cresta para, para que nos, para que nos vean más, para que sepan que somos bastantes, pero, pues, así, le sacó el tweet, así como si fuéramos cinco personas nada más, y dijo, sí, va a estar por default, van a tener por default, este, los subtítulos en inglés, para que se puedan hacer las traducciones al español muy rápido, y espero que lo disfruten. Entonces, el primero de junio, que va a salir el primer capítulo de Theory of Love, eh, supongo que van a venir por default, supongo que ya, ya van a transmitirse, más que nada de una forma internacional, para que nosotros podamos disfrutar Theory of Love, y, pues, para los que saben, o le, o, medio ahí le, medio le mastican al inglés, pues, lo pueden ver inclusive, antes de que lo saquen en español, porque ya lo va a tener ahí, se me figura, se me figura como que va a ser como un tipo de Best Twins, en este, ya ven que la serie de Best Twins tiene, tiene subtítulos ahí, los tiene ahí pegados en el video ahí, ya por los default, o, a menos que se transmitan, o se suban en GMM TV, el canal oficial de GMM, eh, de repente ahí ponen, este, eh, ponen ahí como que los subtítulos, para que los puedas activar en el canal. No sé, no sé exactamente cómo vayan a venir, pero de que una, de una forma más internacional van a estar, van a estar, amigos. Entonces, estamos muy emocionados, muy felices de que Theory of Love, por fin, ya estamos muy cerca, este, ya, ya, estamos a menos de un mes, a media, a mitad de mes, para que se pueda estrenar el primer capítulo, amigos, qué emoción, amigos, qué emocionante, híjole, no, 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 bueno, ahorita, ahorita dejemos de emocionarnos por Theory of Love, y también hay que esperar a Too Mood muy pronto, amigos, ya, híjole, se viene lo fuerte, se viene lo bueno. Y ya para finalizar, amigos, ya para finalizar, ya esta capsulita yo duró bastante, siempre duran bastante, a pesar de que son poquitos temas, ¿verdad? Vamos a, eh, tocar el tema de los Cass Awards 2019, ay, amigos, híjole, tengo bastantes cosas que decir, bueno, no tengo bastantes cosas que decir en cuanto a los, en cuanto a los, este, premios, ahí, ahí anduvieron bastantes, por ejemplo, eh, entre los ganadores, bueno, los, los, los ganadores de el BL que nosotros conocemos, hay otros que no nos importan, eh, por ejemplo, Racing Actor of the Year, que es como, eh, estrella, actor naciente del año, Saint, Saint ganó, muy bien merecido, el, el, el premio lo tiene, porque ha estado trabajando bastante, y, qué bueno. Después, también, otro que ganó fue, eh, un, eh, actor joven popular, ¿no? Este, Chris, espera, what? Sí, sí, es muy popular, definitivamente, pero su popularidad no, no se la debe a sus proyectos mundanos, se la debe a Sotus, y espero que lo reconozca. Este, no, amigos, es que me siento muy mal por Chris, híjole, ¿cómo es posible que cambie de un amor a un odio por Chris? Pero, pues, es que, yo no soy, es él, amigos, es él. Eh, ahora, eh, el actor, bueno, el, la estrella favorita de Kaz Megazin, Kaz Megazin, pues, ya saben que es la revista, eh, Of, Of Jumpol, el, el, el Of de Love Gun, ahí estuvo ganando. Bueno, hay, estos premios, es importante decirlos, que hay muchos premios, hay muchas categorías, que, eh, son por votaciones, por popularidad, y hay otros que Kaz Megazin los, los da, o sea, así que por, por su criterio propio. Entonces, este, yo me imagino que por criterio propio de Kaz, este, este premio se lo dieron a Of. Después, bueno, ahí podríamos meter a, eh, en Racing Star, podríamos meter, este, a, el, este, sí, sí cuadra, porque es, entra este, el de Great Men Academy, la, la, la serie. Eh, pues, en general, la mayor parte de 9x9, el, el ex grupo, ya no es un grupo, este, ya no es un grupo como tal, ya, ya no renovaron contrato ni nada, pero aún así, les dieron su, su, su premio, por, eh. Fueron buenas estrellas como grupo. Estuvo bien, amigos, estuvo bien. Después, Young Boys of the Year. Así como los chicos jovencitos de Alayo. Aquí, inclusive, eh, aquí, inclusive, hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, Teta One y New Thittipum, eh, ya saben, el The New, estuvo, eh, en esto, eh, les, les, les dieron estos premios, les dieron estos reconocimientos. Pero, pues, ellos, inclusive, ni siquiera sabían que estaban haciendo ahí, porque, pues, o sea, sí están jóvenes, pero no están tan chiquitos, por, como, por ejemplo, los otros ganadores. Que fue, eh, el Pinson, eh, Saint y Perth, y Mark Seawatt. Estuvieron ahí, pero, pues, está bien, está bien que los hayan dado, ¿no? Eh, que se los hayan dado, porque sí se los merece, ¿cómo no? Bueno, después, aquí hay otro, amigos, aquí hay otro que hay algo que no me cuadra, pero, otra vez, por Crist. Aquí hay una categoría que se llama, eh, este, Hot Guy of the Year. Y, entre varias otras personas que no conozco, eh, está Crist Perthawatt. Ok. Eh, yo aquí, aquí es cuando yo les voy a dar una breve, como que, hipótesis, después de todo lo que ha pasado. Y es que siento que Crist, eh, ha incursionado, eh, incursionado, eh, ¿cómo se dice? Incursionado en, este, en, en esto, en este mundo mundano, o sea, en el mundo heterosexual ahí, como medio gacho. Porque quiere, bueno, me supongo que quiere ganar más popularidad y quiere, eh, tener, eh, cosas más así como panorámicas. Porque, eventualmente, saben ustedes que el BL, la industria del BL, es de nicho, no es para todo mundo. Entonces, por ejemplo, este, este, esta categoría de Hot Guy of the Year, eh, es así como para, como para galanes de telenovela. Y, pues, Crist lo ha ganado, porque, a final de cuentas, es, en esa categoría entra cuando hace sus dramas que ha hecho, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con el BL. Y así como que digo, uy, amigos, ahí, es muy triste, muy triste. Por ahí, por otra parte, amigos, y ahí es donde también entro, ah, entro en picada con Chris Perawat, es que ganaron a Mejor Couple. Y esta, y este premio ya lo tienen ganado desde hace tres años. O sea, definitivamente es una couple indiscutible, 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 indiscutible. Es, 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 fue muy famosa desde Sotus. Pues, amigos, realmente hay, hay, hay una distinción entre couples como, eh, este, como, como el God Bass. Así que, el Pinson, que nada más están basadas en fama, en fama, fama temporal, por así decirlo. Pero realmente han pasado a otro nivel el Peraya. Sin embargo, estoy muy triste, muy enojado. Y, sinceramente, voy a decir, para que luego las Pinson Shippers no me digan que nada más he hecho tierra a ellos. Eh, voy a decir que el Peraya no se merece, no, no debió haber ganado ese premio. Eh, fue por votaciones, aquí dicen, pero a final de cuentas, las fans debieron haber sido suficientemente maduras. Como para, como para saber, como para, como para digerir que no han hecho nada. Porque realmente no han hecho nada. O sea, el Peraya no ha hecho otra cosa más que el Orskay. Y eso no es nada, amigos. O sea, eso no tiene nada que ver. Eh, bien pudo haber ganado otras couples, pero no, no lo hizo. Tuvo que ganar el Peraya. Y yo, sinceramente, siento que ese premio no se lo merece. O sea, fue decisión de Kaz Megazin. O fue decisión de las Peraya Shippers. No sé cómo se les diga a las fans. Eh, no importa. Simplemente no se lo merecían. Debió, debió haber ganado otra couple. Inclusive, precisamente, el Pinson pudo haber ganado. Porque, eventualmente, sí han sido una de las mejores couples de este año. O sea, actualmente. Estamos hablando de ahorita. No estoy hablando de tres años. Estoy hablando de ahorita. Entonces, pues, estoy muy triste. Estoy muy, muy, este, muy decepcionado por parte de Chris Perawat. Esperemos que muy pronto, eh, regrese. Regrese a ser la personita que era antes. Porque, inclusive, amigos. Inclusive, voy a reconocer. Hay que reconocer. Que, eh, la... O una de dos. O el Peraya está peleado. O Chris ha cambiado bastante. Porque, realmente, no siento esa misma vibra que sentía cuando el Peraya estaba junto. Ahorita, en los premios que volvieron a estar juntos. Porque han estado divididos por sus proyectos. Pero, antes, o sea, se iban, se iban así. Se desaparecían uno al otro. Y regresaba el tiempo. Y lo sentías como si hubiera sido la primera vez. Y sentías esas hermosuras, hermosos moments. Y ahorita no lo sentí. No sentí ese amor. No sentí esa dulzura por parte del Peraya, amigos. Me faltó. Me faltó amor. Y yo sí siento que Chris está cambiando. Es muy triste, amigos. La verdad, no quiero pensar realmente eso. Pero, o sea, soy objetivo, amigos. Soy objetivo y soy realista. Entonces, no dejo que, como fan. Porque ustedes saben que mi copo favorito es el Peraya. O sea, ustedes creen que yo estoy feliz aquí. Como, así como una blanca primavera. Pero no. Pero no, amigos. Yo estoy muerto por dentro, ¿no? Y la verdad es que Chris no está haciendo nada para reconciliar. Para volver de las cenizas de esta copo. Entonces, es muy triste, amigos. Es muy triste. Pero algo que nos deja, nos da así como que una luz. Porque bien dicen que Dios aprieta, pero no ahorca. Pero con estas pinches noticias mejor que me mate. Bueno, bueno. El Peraya, cuando recibió el premio y así. Comentaron que, por favor, nosotros como fans esperáramos. Porque iban a tener una sorpresa. Iban a tener una sorpresa como Peraya. Para este año. Entonces, pues ahí nos lo dejaron. Ahí nos dejaron con la intriga. No sé exactamente qué va a ser. Pero espero que sea algo interesante. Mucha gente, por las connotaciones que han estado tomando. Y las fans y todo eso. Dicen que va a ser una nueva serie. Muy probablemente, ojalá sí. Y también algo muy interesante. Muy importante, amigos. Es que, pues ya saben que las capsulitas del BL pasado. Hemos estado hablando del Peraya también. En donde dicen que, bueno. Apuntan los rumores a que ellos van a ser, junto con el Tenew. Los protagonistas de una serie que se llama Oxygen The Series. Que igualmente es BL. Entonces, si recopilamos todo esto que ha pasado, amigos. Junto con ahorita lo que acaba de decir el Peraya. Es muy probable que vayan a hacer la serie de Oxygen. Entonces, amigos. Qué padre. Qué padre. Qué padre. Que la vida sea así de hermosa. Yo no quiero hablar más de Cristo. Espero que no. Espero que no. Muy pronto van a tener la noticia. Que ya de todas maneras ya había hablado en un live. Pero en un en vivo. Pero, pues la voy a volver a sacar. Y, por otra parte, amigos. Algo muy importantísimo. Es que el Pinson, amigos. El Pinson. El Zompin. Está. O sea. En vez de refutarme las cosas. Así como. Como para que yo me trague mis palabras, amigos. Tanto como Perth como Saint me apoyan. Es que es muy triste, amigos. Cada vez se ve más destruida esta couple. Lo siento mucho. Me vale. Realmente, amigos. Realmente. O sea. O sea. Quedé en shock, amigos. Quedé así como de. Qué onda. O sea. Esto no puede ser posible. Y jamás, jamás. Se ha visto en una couple. Ni en la couple de Addicted, amigos. Ni en la couple de Addicted se vio eso. Porque cuando los dos se separaron. Se tuvieron que separar por ley. Por leyes chinas. En algunos momentos de la vida. Se encontraron. Y medio se echaban así como miraditas. Había moments. Y ahorita. Simplemente. Tanto Saint como Perth. Eran completos desconocidos. En los Cast Awards 2019, amigos. Fue muy triste. Fue muy triste. Pero fue la realidad, amigos. Fueron totalmente unos desconocidos. Este Perth estaba con parte de los chicos de Atractor. Y este Saint estaba con Kiss Boys. Inclusive estaban sentados así como que. En filas diferentes. No se vieron la jeta. Ni se miraron. Ni nada. Ni una fotito juntos. O sea. Horrible, amigos. O sea. Si estuvieron juntos. Pero ni se miraban. O sea. Ni un hola. Ni un cómo estás. Nada, nada, nada. Así como si fueran totalmente desconocidos. Inclusive hubo más interacción entre este New. Y Saint. Que con Saint y Perth. O sea. Fue horrible, amigos. Fue horrible. Yo jamás, jamás imaginé que el Pinson llegaría a tanto. O sea. Que llegaría a tantos. Definitivamente fue puro trabajo. O sea. Definitivamente fue puro trabajo, amigos. Y eso me deja muy triste. Me deja muy triste. Me deja muy mal. Porque al parecer a los dos chicos se les ha olvidado que nos deben una segunda temporada de Love of the Chains. Y eso lo voy a recordar en un video siguiente, amigos. Porque, híjole. El chisme está que arde. Que muero. Muero, muero, muero. Entonces, el Pinson estaba más muerto que nunca. Definitivamente. Fue muy triste verlos así. Como si de plano estuvieran peleados. O como si de plano nada más hubiera sido trabajo. Y no hubo ningún sentimiento de por medio. Entonces. Híjole. Ya no sé qué pensar, amigos. Pero eso lo checamos después. Lo checamos después. Porque ya este video ya duró bastante. Ya la capsulita del video. Ya la capsulita del BL ya duró bastante. Entonces lo checamos después. En un siguiente video. Acerca del Pinson. Nos vemos. Recuerden darle like a estudio si les gustó. Comentenme. Ahí sus opiniones. Allá abajito. Ya saben que leo todo. Les estoy dando corazón. Les estoy respondiendo. Síganme en mis redes sociales. Twitter y Facebook. Como Pink Milk. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden. Ah. Síganme en KFECT. En KFECT. El canal de K-Pop. El cual ya está activo. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Bye. Bye.